Dale fe y esperanza mi país Ilumina Señor a México No permitas que esté lejos de ti De tu amor necesita México Hazle ver que el camino eres tú Guarda en tu corazón a México En el nombre glorioso de Jesús Te pedimos Señor por México Bendice sus suelos Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Pon tus ojos en cada amanecer Cada vez que despierte México Y tu mano bendita en cada ser Santifica Señor a México Bendice sus suelos Sus sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente A cada instante A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes ¡Gracias!